El último capítulo de Zacarías termina de la mejor manera. Jesús regresando en poder y majestad. Jesús regresando para ponerle fin al pecado. Jesús regresando para rescatar a aquellos que esperan en él. Jesús regresando para estar para siempre con sus hijos que le aceptaron por la eternidad. Es el gran final que dará inicio a la eternidad con Dios. Cuando todo parezca sin esperanza alguna en este mundo, cuando pienses que el fin de la humanidad es el sufrimiento y la muerte, Dios cumplirá su palabra para defender a su pueblo distribuido en todo el mundo de aquellos que hayan aceptado a Jesús para defenderlos. Dice Zacarías 14.3 Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Dios va a intervenir de forma plena, directa y definitiva a favor de sus hijos. El verso 9 nos dice la forma en que regresará, ya no sobre un pollino, ya no como el niño en el pesebre, sino de esta manera. Leamos Zacarías 14.9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Viene como rey de reyes y viene a establecer su reino de gloria y justicia eterna. Zacarías 14 nos recuerda, Dios será nuestra morada, Dios será nuestro refugio, viviremos confiadamente en Él por las edades eternas. Dice el verso 11. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. La victoria está asegurada. El capítulo final ya sabemos cómo terminará. Tu decisión y la mía debe ser entregar nuestras vidas a Dios, prepararnos y esperarlo en ese día glorioso donde dejaremos este mundo de pecado para entonces entrar a la eternidad con nuestro gran Dios y Salvador. El Rey viene. Tu Rey viene. Dios te bendiga.